Hoy domingo 26 de octubre del 2014, pues nos encontramos acá en el Pollo Campero de Ciudad Merliot, pues en un desayuno, ya que hermana Clary pues ha venido de Nor Carolina y traí en su corazón el propósito de traer a ambos conjuntos a este desayuno. Conjunto Victoria en Jesús, como también Dios enciende una llama dentro de mí, que están acá compartiendo estos sagrados alimentos. Yo te bendiga, hermana Clary, por ese amor que tiene para con su pueblo, pues todos los jóvenes están saboreando estos alimentos que el Señor ha preparado a través de hermana Clary. Así vamos a hacer una toma a los dos lados. ¿Se comportan ustedes dos jóvenes? Mira, ahora sí, los hayas que nos hacen falta las cremas. Las cremitas nos hacen falta. Las cremas, no trae crema en las abiertas. Desde acá, pues queremos enviarle un saludo a hermano Nectalius Alejandro Balboa. Ok, Balboa, pues, que se encuentra en Nor Carolina pastoreando esa iglesia. Les decimos, pues, bendiciones desde acá, de El Salvador. Estamos saludando a hermano Nectalius Balboa, mi esposa, hermana Clary, todos, pues, los jóvenes saludan. A hermano Nectalius Balboa y congregación, familia, todos allá en el extranjero, por ese amor manifestado hacia hermana Clary. Y bendiciones desde acá, familia en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. En el nombre de Jesús nos despedimos dándole gracias a Dios por esta bendición. En esta hora, pues, hemos concluido lo que es el desayuno. En esta mañana, pues, lo podemos ver a uno de los jóvenes. No sé qué va a ser hermana Clary, pero en este momento, pues, estamos concluyendo lo que es la bendición del desayuno. La bendición compartido con el conjunto Victoria y Jesús. Vemos que va a ser una dinámica de un regalo, el hermano. Un lapicero. Ya le voy a dar un lapicero. Dile que te preste un lapicero. Ah, Jesús. Después de ver el terminal desayuno, pues, acá con los jóvenes, victoria en Jesús. Como también Dios enciende una llama dentro de mí. Ahora, pues, podemos ver a las jóvenes ya tranquilas, relajadas ya. Así, pues, semana Clary, pues, ha sacado tres relojes ahí. No sé qué irán hacer. Una dinámica para Victoria y Jesús, quizás. No sabemos, pero... Se viene una bendición ahorita. El cual, pues, este, este Cransky se lo va a ganar, este Cransky. El hermano Salvador Jacobo se va a llevar el otro, quizás. Saluden al hermano Pastor allá en North Carolina. Saluden, dicen hermano Alejandro Balboa, por acá, pues, lo andamos en mente. Por todo lo que ha hecho. El hermano Clary. El hermano Clary, saluda. El hermano Elizabeth, el hermano Nadia, el hermano Saúl, el hermano Reo, el hermano Carmina y a toda la congregación. El hermano Clary, pues, saluda también a los hermanos, algo que nos ha compartido. Así podemos ver, mis señores, pocas, haciendo ahí un sorteo en los labios. Dicen que está por el médico. Y un saludo para el hermano Samuel en la congregación de Miami. Saluda, viste, hermano Servi. Saluda, viste. El carro está campeando ahí, mira. Ya lo vi. Ya lo vi. Bueno, vamos a ver la dinámica que vos ha demandado. Bueno, vamos a ver la dinámica. Después de ver al director de Victoria Jesús, cómo ha posado para las cámaras, hoy vamos a ver lo que... Agarren uno cada uno. Parabolas, acérquense. No lo vieron, se vuelve a hacer. De regreso todos. Bien dobladitos. Bien dobladitos. Tres pan ahí con premio, Sandra. Sandra, trepan ahí con premio. ¿Cuántos pan con premio? ¿Cuántos pan con premio? Uno, uno. ¿Ah, uno? Sí, la otra está. Ah, bueno. Aparte uno, entonces, de ahí nos van a revolver. Bueno, vamos a ver al director de Victoria Jesús, pues. Nuevamente, con esta pose. ¿Qué ha hecho? ¿Vale, chamba? No, no. ¿Qué dice? ¿Premio dice? ¡Premio dice! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Ahí! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, recibo la bendición! ¡A la paz lo tendría! ¡Gracias, Dios! La vocalista del conjunto, Dios enciende una llama dentro de mí, pues. Recibe, recibe directamente, de manos de la hermana Clara y esa bendición. ¡Ahí sin sorteo! ¡Ahí sin sorteo! ¡Ahí una vez la princesa, pues! ¡Salió ganadora! ¡Ahí sin sorteo! ¡Ahí para acá! ¡Vamos a ver al brother, pues! ¡Tipo metero también! ¡Vamos a ver al repertorio de todos estos, para ver las imágenes, cómo ha quedado el director de Victoria en Jesús. En este video, un buen modelaje que hizo. ¡El premio es la bendición! ¡Ay, Dios! ¡Aplausos míos, que lo llamó! ¡Aplausos míos, que lo llamó! ¡Aplausos míos! ¡Aplausos míos! ¡Aplausos míos! ¡Diga de gracias, abuelita! ¡Aplausos míos! Así hemos concluido, pues. lo que es esta bendición podemos ver ya bueno pues hemos concluido lo que es esta bendición Dios bendiga el hermano Clarice por este gran desayuno que nos ha regalado pero no aguantamos queremos ver este video con el brother pues apostar vamos gracias a Dios bendiciones a todos los que vean estos videos en este momento pues estamos dando gracias a Dios ya por todo lo que el Señor hizo en esta mañana dice el Señor estos jóvenes de ambos sexos han compartido esta bendición con nosotros es un privilegio muy grande para nosotros como líderes de nuestra amada iglesia tener todos estos jóvenes acá en esta encadena de oración muy precioso así es lo que es breve para orar cada uno de mis hermanos damos gracias a Dios por todo en esta desde acá pues enviamos saludos a hermanos donde está Luis Alejandro pastor de la iglesia en Norte Carolina familia y toda su congregación amén